Hay que mejorar más que todo la parte defensiva y un poco la definición, realmente me entreno Todos los días, escasamente descanso los sábados y los domingos, juego en un equipo que se llama Colonia Y aquí estoy dando lo mejor de mí y esforzándome cada día para ser el mejor Creo que hicimos un buen partido, no se nos da el resultado, perdemos el partido en los primeros minutos Con dos goles de confianza y en el segundo tiempo no quiso entrar al balón Estamos esperando que más torneos aparecen, estamos formando, es un equipo que apenas surgió este año Desde el principio y nada, esperar también el otro año este mismo torneo y lo que se nos venga, afrontarlo